Hoy es lunes, estamos iniciando una nueva semana, la primera semana de octubre. El equipo de Cátedra Médica hace presencia aquí con este lunes de catedráticos. Queremos saludar a toda esa gente linda que nos sigue cada día en este espacio. Saludar al doctor Amaury García, doctor Ricardo Nieves, doctor Roberto Lafontaine y todo este equipo de profesionales que ha asumido esta gran responsabilidad de llevarles a ustedes cada día información precisa para el cuidado de su salud. Son las 10.36 minutos de la mañana y ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM y también tiene la opción de sintonizar a través de la web www.rumba985fm.com y también ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por allí estamos haciendo transmisión en vivo y usted tiene la opción de enviar sus preguntas, sus comentarios y todo lo que usted desee a través de nuestro chat. Y aquí el equipo está pendiente para tomar en cuenta sus inquietudes y sus comentarios. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buen día, Lizaña Sarcedo, todo el público que nos quita, Isidro Ismael, que gracias a ellos podemos interactuar con ese público. Tú sabes que yo me siento ahora mismo de dos maneras. Número uno, alegre y número dos, empujado. Empujado y alegre. Tiene que explicarme ese concepto. Alegre porque cuando yo me estoy viendo y estoy interactuando con un público que hace un mes que no lo veía, imagínate, fue en septiembre y ahora estamos en octubre, ¿no entiendes? Ya pasa un mes, esto va rápido y empujado porque mira, el panel es joven, joven y tú eres jovencita, ¿entiendes? Se te pega algo, se te pega algo. Entonces estás acostumbrado que por lo regular quienes orientaban a la población era un panel de vejeciente, imagínate yo que ya me estoy viendo el dedo gordo. Ustedes verán cuando lees lo presente, cuánta juventud hay en este panel y cuántos futuros nosotros tenemos para dirigir la patria próximamente. Así mismo es, mucha gente joven, súper preparada y siempre aquí en Cátedra Médica, en estos lunes de catedráticos, traemos a profesionales de alto nivel, gente capacitada, que pueda tener una mirada completa de los temas que traemos en este espacio de lunes de catedráticos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre licencias médicas. Nos acompaña la licenciada Yolanda del Rosario, quien es presidente de la comunidad GIVI en República Dominicana. Más adelante ella explicará qué es esto de comunidad GIVI para que usted pueda entender el ingeniero Luis Manuel Florentino, quien es consultor industrial en prevención de riesgos laborales y también el licenciado Fernando Ruedan, quien es abogado experto en asuntos laborales. Queremos recordarles que ustedes durante esta hora y media de programa pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 y como hacíamos mención en un inicio, pues usted puede ir a nuestro chat en vivo en el canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas y sus comentarios. Licencias médicas, ¿cuántas veces ha tomado usted licencias médicas? Puede comunicarse con nosotros y contarnos y aquí los expertos en el transcurso del programa van a estar orientando a la gente sobre algunos puntos a tomar en cuenta cuando usted tenga que solicitar este tipo de permisos en sus trabajos. Buenos días, Yolanda, Luis y Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en Cátedra Médica. Muchas gracias. Bien, entiendo que debemos iniciar conceptualizando qué es esto de licencias médicas y ver la definición de licencia médica como derecho. Si pudieras, Fernando, explicar esta parte para que la gente pues vaya entrando en calor con el tema del día de hoy aquí en Cátedra Médica. Bien, muy buenos días. Primero agradecido por la oportunidad que me brinda el equipo de Cátedra Médica de poder compartir los conocimientos tanto con ustedes como con su público. Lo segundo, con respecto a la conceptualización de la licencia médica. Ningún derecho es absoluto, es lo primero. Y la Constitución Dominicana tiene el derecho a la salud y tiene también el derecho al trabajo. Todo el mundo tiene derecho a la salud y al trabajo. Ahora bien, hay derechos que cuando chocan, algunos tienen prioridad. La salud está por encima del derecho del trabajo. Una licencia médica es cuando un doctor, un profesional calificado, evalúa a una persona y determina que por determinada condición debe guardar reposo. Ese reposo que debe de guardar muchas veces va a depender del tipo del trabajo. Ahora con el teletrabajo, hay licencias médicas que te permiten teletrabajar. Hay otro tipo de licencias médicas que no te permiten realizar ningún trabajo y te obligan o te recomiendan el reposo. Entonces la licencia médica es una afección de salud comprobada por un médico calificado que suspende el contrato de trabajo. El artículo 51 del código de trabajo dispone claramente que la enfermedad, ya sea contagiosa o no, que impida al trabajador prestar sus servicios, genera una suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Es decir, que el trabajador puede pura y simplemente no presentarse a trabajar. Tiene un plazo de 24 horas para presentar la licencia. Una vez se le da. La licencia no tiene que ser mandada directamente por el trabajador. En físico puede ser comunicada verbalmente, oralmente. Lo ideal es hacerlo por escrito. Ahora la tecnología te permite comunicar las cosas por WhatsApp o por correo electrónico. Dejar la evidencia. Claro, porque una llamada muchas veces puede no ser suficiente luego para sostener en un tribunal en caso de que haya un problema o un litigio que se comunicó efectivamente la licencia. Pero bueno, me estoy quizá yendo un poco más allá. La conceptualización de la licencia es simplemente una situación de salud corroborada por un médico o un profesional de la salud, puede ser quizá un odontólogo que no es un médico, que certifica una condición que impida al trabajador realizar determinada labor. Particularmente en el derecho del trabajo, eso es una causa de suspensión de los efectos del contrato. Bien. Licenciada Yolanda del Rosario, otra vez le damos la bienvenida a nuestro espacio Cátedra Médica y nos gustaría que usted, que maneja, primero que nos explique qué es esto de Comunidad Givi para que la gente sepa por qué está usted dentro de este panel en el día de hoy y entonces puede entender muchísimo más su participación. Adelante. La Comunidad Givi es una comunidad internacional que aglomera aproximadamente 30 mil gestores de talento humano a nivel de Latinoamérica. Se dedica precisamente a esto que estamos haciendo hoy, educar, comunicar y ser una mesa de ayuda para todos los gestores de talento humano. Empezamos en Dominicana hace siete años con 50 colegas de gestión de talento humano y hoy somos 4.200 solo en República Dominicana. O sea, que nosotros como gestores de talento humano hemos estado colaborando con ellas, tanto con lo que tiene que ver con su gestión diaria como la educación de ellas también. Tenemos un plan de capacitación continuo, que ese plan de capacitación incluye todo lo concerniente al liderazgo, a KPIs o indicadores de gestión, tanto la parte laboral como la parte de ellas, como tal el SOF que nosotros llamamos, donde manejamos todos los subsistemas de gestión de talento humano, que es reclutamiento y selección, cultura organizacional, esta parte del código laboral que es relación laboral, que es importantísima para nosotros y donde hay tantas áreas grises, porque yo lo escuchaba ahorita él hablando de las licencias. Y para nosotros como gestores de talento humano, tú le preguntas a cualquier gestor y te va a dar diferentes versiones de lo que es la licencia desde su punto de vista. Sin embargo, eso está muy claro y establecido, como decía el doctor, con relación a lo que es una suspensión de los efectos del contrato, donde tú tienes cosas, ni el colaborador tiene que trabajar, ni la empresa tiene que pagar. Y ahí hay una serie de errores y de conceptualizaciones que nosotros como comunidad trabajamos mucho en el día a día con esas conceptualizaciones. Tenemos el apoyo del Ministerio de Trabajo, personas que nos colaboran con las respuestas, abogados laborales, y también tenemos un equipo de personas como yo, que tienen más de 30 años en la gestión de talento humano. Por eso creamos esta comunidad, la crea el Panamá el señor Sergio Resende, y nos incluye a nosotros después de haberla creado como cinco años después de haberla tenido fuera del país, porque nosotros lo inició, fue en Costa Rica, y luego en Panamá, y ahí por ahí se fue. Excelente, doctor La Contea. Pero, primero, es una sigla, ¿qué significa? Grupo de Intercambio Virtual. Grupo de Intercambio Virtual. Y es para la gestión de talento humano. Pero, surge por una necesidad. Por una necesidad. ¿Qué necesidad se presentó en un momento determinado? ¿Qué hizo que ustedes se nuclearan? Por lo general, nosotros tenemos una asociación de recursos humanos que se llama ADOAR. Nosotros nos apoyamos mucho de ellos, pero no existía la virtualidad en ese momento. Y nosotros teníamos esa necesidad. Por ejemplo, yo tenía una inquietud cuando inicié como gestora de que no tenía dónde preguntar cuando tenía dudas. Y si había una situación complicada, uno tenía que buscársela, como dice uno. Entonces, ¿qué sucede? Esta necesidad surge de un grupito que estábamos siempre comunicándonos. Decían, mira, hay una generación que viene y esa generación simplemente la colocan en el Departamento de Recursos Humanos. Muchos de esas analistas que no conocen el área. Y vimos la necesidad de poder colaborar con ellos. No tiene ningún costo esta comunidad. Es gratuito. Todas las preguntas que a usted le surjan, como estamos aquí en el día de hoy, usted las hace y de inmediato es respondida. Tanto por mí, si no tengo la respuesta, porque yo no lo tengo todo. Entonces, pregunto a los expertos en el área y comenzamos a trabajar basados en eso. Excelente. ¿Cómo accesa una empresa, un gestor de recursos humanos o alguien que no sea gestor de recursos humanos a ustedes para responder esas inquietudes? Sí, nosotros tenemos un procedimiento. Es simplemente enviarme un correo a mí, donde ellos con un formulario que creamos para eso. Y la persona, por lo general, se le llena este formulario y se envía a Costa Rica. O sea, no es un proceso engorroso. Y si tiene dudas, aún no sea de la comunidad, y usted me envía un correo o me escribe al WhatsApp, usted va a tener su respuesta. Porque para eso fue que se creó la comunidad. La idea realmente mía, como presidente de esta comunidad, es poder devolver todo ese conocimiento que yo he aprendido y que no me voy a llevar cuando me muera, devolverlo a las personas. Bien, excelente. Bueno, usted decía en su intervención ahora reciente de que si le pregunta a un gestor de recursos humanos, cada quien tiene su concepto de lo que son las licencias médicas. Ya escuchamos el concepto del licenciado Fernando Rodin como abogado laboral y su concepto también nos gustaría, Luis Florentino, que como consultor en este tema de prevención de riesgos laborales, también pudiera darnos su concepto de lo que son las licencias médicas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy de la invitación, eventualmente le damos la gracia también al programa Cátedra Médica, soy de la empresa SWAT Consulting. Y básicamente en el 522, porque mi parte tiene que ver con las, le hacemos los programas de seguridad y salud a las empresas, eventualmente hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta, tal como decía el doctor, y nosotros nos regimos básicamente de lo que diga en el 522. Entonces, ya allí a nivel, no de cantidad de licencias, sino de tiempo. Allí nosotros nos ponen tiempo en el 522 y es un año. Si una persona en un año, de manera ininterrumpida, pues entonces falta su trabajo, ya ahí entran el abogado con mucho más notoriedad a trabajar. En cuanto a la parte de seguridad y prevención, que nosotros nos enfocamos en qué? En la prevención de ese accidente. Claro. Y nosotros hacer el programa de seguridad y salud, ya no tenemos que llegar a la parte de la licencia médica, que es lo que tratamos de hacer y evitar. Por lo menos en el área laboral. En el área laboral, obviamente. Entonces, ya nuestra parte es más prevención que todo. Y creo que es la parte más bonita de todo el trabajo. Es la parte más bonita. Más adelante vamos a ir viendo los detalles. Lo voy a aclarar. La licenciada lo que hizo fue expresar una opinión de realidad, pero no dijo qué significa o qué es. Desde su punto de vista. Desde su punto de vista. La licencia médica. La licencia médica, como decía el licenciado, es una suspensión de los efectos del contrato. Donde el artículo 51, ordinal sexto, especifica claramente lo que es una licencia. También hay licencias que son pagadas y otras que no. Las licencias pagadas son las que están en el artículo 54. Nacimiento de hijo, muerte de un familiar, abuelo, padre, madre, hijo, hija. No incluye los hermanos, que hay mucha confusión con eso también. Incluso en el artículo te especifica los días que se le pagan a cada persona. Por ejemplo, por matrimonio son cinco días. Por muerte son tres días. Por nacimiento del niño, dos días. Que también hay confusión con eso. Dos días para el padre, lógicamente. No, la madre. Esa es otra licencia también. Esa es la licencia pre y postnatal, que esa sí está cubierta también, es una licencia paga. Está cubierta porque si la persona está inscrita en la seguridad social, está cubierta y la empresa no paga, simplemente hace un procedimiento para que la Tesorería de la Seguridad Social devuelva ese dinero. Sin embargo, si no está cubierta, es responsabilidad del empleador pagar esa licencia. Lo mismo sucede también cuando el colaborador no está inscrito en la TCS y le da una licencia. Es responsabilidad de la empresa pagarla también. ¿Qué sucede? Tú tienes que hacer, son dos procedimientos. Hay uno que es sine qua non, o sea, tú tienes una licencia de las que especifique el artículo 54, y eso es automático a partir de que ha ocurrido el hecho que usted tiene que pagar esa licencia y tomar su tiempo. Ahora, las licencias médicas, que era lo que especificaba el licenciado, es, usted tiene que hacer un procedimiento. A partir del tercer día es que se paga, y lo paga también la Tesorería de la Seguridad Social. Usted tiene que trabajar con el colaborador para que él vaya al médico, complete un formulario que lo emite la Seguridad Social cuando usted registre esa licencia, y esa sí tiene que estar por escrito. Todas estas licencias tienen que estar por escrito porque si no le están a partir del tercer día, la Tesorería de la Seguridad Social no te la va a aceptar. Entonces, el colaborador, desde que tiene la enfermedad, debe comunicarlo a la empresa. Muchas veces se les olvida o el familiar se le pasa, pero uno, como la persona no ha venido, uno tiende a llamarlos, pero es obligación del colaborador llamar de todas las 24 horas. Informar lo que está pasando. De eso se tratan estas dos vertientes de la licencia. Y desde el punto de vista de nosotros de gestión de talento humano, insistimos mucho en que el colaborador nos comunique, porque es muy difícil ver a una persona que se vaya de licencia, que no tenga el efectivo, y que se quede sin ganar dinero en ese periodo, cuando hay una forma de hacerlo. Claro, y sobre todo cuando está pasando un proceso de salud, donde implica gastos y todo lo demás. Entonces, Fernando, hablaban de artículos y todo lo demás, pero creo que eres la persona indicada para que orientara a la gente de qué establece la ley sobre el tema de las licencias médicas. Yo prefiero no hablar de artículos porque yo como abogado los conozco y aquí parte del panel también, pero quizás la audiencia no. Claro. Entonces, la licencia médica, como dije, es cuando una persona tiene una situación de salud, va donde un médico, un médico lo certifica, eso genera una suspensión de los efectos del contrato. Eso es cuando es una licencia médica, que puede ser o por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que es lo que menciona Luis Manuel Florentino, o puede ser por una enfermedad común, una gripe, algo que no tenga que ver absolutamente nada con el trabajo. Un accidente fuera del trabajo o del trayecto no se considera accidente laboral. Entonces, cuando se genera esa situación, ahí el derecho a la salud está por encima del derecho del trabajo. Por eso, no hay que pagar salario, no hay que trabajar. Ahora bien, como bien menciona la doctora Rosario, del Rosario Ceballos, hay un procedimiento en el momento en que se genera la licencia. O sea, en el momento en que una persona tiene una situación de salud que le impide trabajar. Lo primero es que debe comunicarlo el empleador. Eso es lo primero. Que la gente tiene que tener claro. Si usted tiene una situación de salud y no lo comunica el empleador, el empleador va a presumir que usted está en falta. Claro. Y si usted no lo comunica y eventualmente lo despiden sin que el empleador tenga conocimiento, pues el despido se va a sostener. Porque los efectos de la licencia van a surtir efectos, valga la redundancia, frente al empleador cuando el empleador tenga conocimiento. Entonces, lo primero es comunicárselo al empleador. Luego, el trabajador tiene 24 horas para formar. Puede comunicarlo dentro de las 24 horas, pero lo preferible es que lo haga por escrito. Luego, el empleador tiene que darle al trabajador un formulario para el subsidio por enfermedad común. ¿Qué es esto? En 92, cuando se promulgó el Código de Trabajo, el entendimiento, no existía la ley de seguridad social, la 87-01. Entonces, el entendimiento era, bueno, surge esa situación que escapa el control del trabajador y del empleador. Usted no vaya a trabajar y no se le paga el salario. Si usted está en el Instituto Dominicano de Seguridad Social, va a tener determinada cobertura. Si no está, el empleador debe cubrir esos gastos. A partir de la promulgación de la ley 87-01, se identificó esa situación de vulnerabilidad en que se encontraban algunos trabajadores cuando sufrían una enfermedad común y se previó el subsidio por enfermedad común. Es un monto de dinero que no es salario que paga la Tesorería de la Seguridad Social, la CISALRIL particularmente, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, se los reembolsa el empleador y el empleador lo avanza. Para que eso proceda, el trabajador debe, como bien especificaba la doctora, pasarle ese formulario. El empleador le pasa el formulario al trabajador. El trabajador el formulario, no necesariamente el trabajador. Puede ser un familiar del trabajador. Cualquier persona, porque hay veces que el trabajador no puede. No está en la condición. Exacto. Entonces, se le pasa al médico y el médico lo llena. Si, mientras tanto, lo que hubo fue una licencia verbal con el formulario lleno, firmado por el médico, ya eso vale por una licencia médica formal. El subsidio por enfermedad común procede a partir del tercer día, es decir, cuarto día inclusive, hasta 26 semanas de suspensión de licencia. ¿26 semanas? Hasta 26 semanas. ¿Por qué? Porque hay diferente tipo de licencia por enfermedad común. Hay una que puede ser temporal, otra puede ser permanente. Entonces, el sistema de seguridad social tiene un equilibrio financiero donde, si una persona tiene una situación que dura de 4 a 26 semanas, va a recibir ese subsidio, que va a ser de un 40 a un 60% del salario cotizable en seguridad social, si el trabajador ha cotizado 8 meses de los últimos 12 en seguridad social. Si por X razón, porque su contrato de trabajo no tenga esa antigüedad, no ha disfrutado de ese periodo, no le va a corresponder. Si es por culpa del empleador, entonces el empleador debe responder, porque por su falta, el trabajador no va a recibir ese subsidio. Entonces, el subsidio dura hasta 26 semanas, porque a las 26 semanas ya el sistema presume, bueno, espérate, aquí está pasando algo, porque todo este tiempo con esta licencia, que es supuestamente temporal, hay que analizar a ver si esto es permanente. Entonces, pasa una comisión médica que va a analizar el caso a determinar si sigue siendo temporal o si va a ser permanente. Si es temporal, pues bueno, no le aplica el subsidio por enfermedad común. Si es permanente, pasaría entonces a otros beneficios del sistema dominicano de seguridad social, que puede ser una pensión por discapacidad. Entonces, eso vamos a decir, no sé si hable muy rápido, pero a grandes rasgos, eso sería el procedimiento a seguir en ocasión de la licencia médica. Y hay que tener ojo con lo que mencionó el doctor Florentino, un trabajador que dura un año completo, que es más de 26 semanas, bajo una licencia médica, el empleador tiene el derecho de terminar la relación de trabajo, en virtud del artículo 82. De cancelarlo. De una asistencia económica. Sí, es el pago de una asistencia económica. No es una cancelación per se, porque no corresponden los derechos que corresponderían por una cancelación, que fuera porque simplemente no me interesa que tú sigas trabajando sin causa, sino porque el trabajador tiene un año completo bajo licencia, y eso se deduce unos derechos. Particularmente, son 15 días por cada año, y cada fracción de año también tiene una suma de dinero que le correspondería al trabajador, independientemente de los montos que le pudiera corresponder por la seguridad social, porque podría ser que si tiene un año le toca una pensión por discapacidad permanente. Y entonces, ¿esa cancelación se da bajo cuáles términos? Esa terminación de la relación de trabajo por el artículo 82 se da porque el legislador comprendió que cuando un trabajador diera un año, con el contrato suspendido por cualquier causa, el empleador tiene el derecho de terminar pagando esa indemnización. Es una suma de dinero menor a las prestaciones laborales, pero similares, aproximadamente el 75% de lo que hubiese correspondido. Al final es como un punto medio, donde el trabajador tiene una situación que escapa del control del empleador, pero como un tema de prácticamente solidaridad, se reconoce ese derecho a los trabajadores. Pero es importante que tengan conocimiento de esa situación, y también, de lo que mencionó la doctora, durante la licencia no corresponde el pago del salario. En dado caso, correspondería el subsidio por enfermedad común, que se puede solicitar hasta 60 días después de terminada la discapacidad. De modo que si un trabajador dura tres meses bajo licencia y no se ha solicitado el subsidio, bueno, pues luego de esos tres meses tiene 60 días, dos meses más, para llenar el formulario, someterlo a la CISAL-RIL, a los fines de que la CISAL-RIL reconozca ese subsidio. Y por ese periodo le corresponda o el 40 o el 60 o un intermedio del salario. Eso va a depender si durante ese periodo recibió o no atenciones hospitalarias. Excelente. Hoy estamos conversando con la licenciada Yolanda del Rosario, el ingeniero Luis Manuel Florentino y el licenciado Fernando Roedán. Hablamos sobre licencias médicas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con mucho contenido aquí en Cátedra Médica.